Deriva de un robo violento que se produjo ayer en el kiosco AGP que está en Caureche 1082 de esta ciudad donde dos masculinos entran y exhibiendo lo que podría ser un arma de fuego le roban bebidas alcohólicas a una comerciante ¿Cómo fue informado? ¿Hubo un llamado a la policía que fue inmediato? Fue el llamado inmediato, gracias a la rápida intervención del personal policial y las brigadas que tenemos en el lugar se puede establecer la posible identidad de las personas y se producen las pesquisas pertinentes para llegar a encontrarlos Como lo comentaba el oficial, a raíz de las comunicaciones que se hacen internas se pasa la posible identidad de los autores con la modalidad ocurrida en base a eso personal de servicios especiales que colaborando con la prevención en la jurisdicción logra identificar en intersección de calle Perón y Ricardo Rojas a dos masculinos que bueno, por la actitud y el horario que circulaban primeramente desciende en efecto una identificación de rutina logrando detectar y a muy pocos metros observando elementos que coincidirían con los elementos sustraídos anteriormente teniendo en cuenta que al momento de la identificación esta persona sería la que se habían comunicado internamente como posibles autores por eso ahí en base a eso se procede a la demora y a presión de los mismos Sí, se continúa, nosotros realizamos este allanamiento con la anuencia del juez de turno dado todos los indicios y el mérito investigativo que se puso en conocimiento a raíz de ello su señoría con buen criterio nos habilita a allanar esta vivienda lo cual arroja hasta el momento resultado altamente positivo en cuanto a la localización de elementos de interés un arma de fuego con características similares a la que habría sido utilizada en el lugar del hecho y prendas de vestir y demás elementos con los cuales van a ser analizados déjame rescatar y resaltar el trabajo del personal policial de zona norte de la comisaría primera, de servicios especiales, de ambas brigadas, robo y hurto, delitos complejos todos los que participaron en cuanto a la rapidez y el accionar para poder resolver este tipo de hechos